12 del día con 35 minutos, gracias, señor Gómez, ¿qué tenemos en la música, señor Gómez? Aquí seguimos disfrutando la música de Alex Subago, aquí acompañada de Antonio Orozco, interpretan, Ella vive en mí. Así es, bueno, mi querido Jesús, a ver, vamos a presentar a un sierra decente. ¿Sierra malo? Sí, tú eres de los sierra malos. Este señor se va a ir al cielo porque hizo mucha gente muy feliz con sus tacos, y yo me voy a ir al infierno. Sí, por hacer enojar a un alcalde. Lo tengo bien ganado. Mientras no me vaya al ojetero, todo está bien. Te va a mandar una. Así es, mejor. Como se van a ir algunos. Señor Fernando Sierra, muy bienvenido. Una historia de éxito, un hombre que es un referente de la gastronomía en nuestra zona, toda una vida en la vitamina T, en los tacos. Claro que sí. Bienvenido. Platíquenos, ¿cuál es la historia de Fernando Sierra? Bueno, empezamos en 1974 a un lado del Seguro Social, donde estaba antes el DIF, gracias a un permiso que me dio Don Alos Úñiga y la señora Carmelita, que eran los que estaban en presidencia en aquellos años. Y ya después, pues ahí empezamos con unos tacos que nosotros les decíamos enrollados. Eran tacos de frijol, de huevo, de carne y queso. Eran como enchiladitas, pero se ponían en una vaporera. Ahí estaba, pues, mucha gente se acuerda de eso. Todavía me los piden, pero pues ya no se hacen porque la señora, mi señora, que era la que los hacía, se enfermó de las manos. Por el calor de tanto estar torteando, porque los hacíamos nomás nosotros. Aquí en Valles no hay nadie que los haga. Y hay gente que los ha probado y que todavía añoran que los vuelvan a hacer, pero no, ya nos hicieron. Les dio el cambio a la barbacoa. Y gracias a Dios nos hemos mantenido en eso. Hemos estado trabajando ya desde ahí hasta la fecha con altas y bajas, ¿verdad? Porque la situación así lo amerita. Exactamente. Los primeros clientes fueron la gente que iba al Seguro Social, entonces. Sí, de preferencia sí, porque no había puestos ahí. Precisamente por eso pedí permiso yo a la posibilidad. Que ahorita pues ya hay muchos puestos, ¿no? Ahí alrededor del Seguro Social. Ya ahorita sí. Pero cuando estaba, no sé si ustedes conocieron a Navarro, que era uno que cobraba piso. Ah, sí, cómo no, el chaparrito de las sinfonolas. Todo único. Sí, claro, pues en todos los congales que me metí ahí y llegaba, pues cómo no lo iba a conocer. Pero además, en ese tiempo que usted arrancó, ¿no había boulevard? No, no había boulevard. Se hizo hasta después. Cuando don Antonio Esper empezó a hacer el boulevard, entonces quedó de este lado y de aquel lado estaban trabajando. Y de este lado acá no. O sea, antes el boulevard era una carretera. Sí, era la carretera México-Laredo. ¿De dos carriles nada? Sí, nomás un solo carril. Ajá. Y este, pues estaba el Hotel Palma enfrente. Estaba el, este, el Hotel Palma y de este lado estaba el Seguro. Ya cuando, cuando se transformó ahí el boulevard, se cambió el, el Seguro pero de pediatría. Hicieron ahí una, un, un, busqué un hospital. Ahí, y ya después empezaron el grande, el que está allá atrás. Entonces, tumbaron el, el, el de pediatría y cambiaron para acá. Eh, empezaron a hacer ese y quedó parado. Quedó muchos años parado el hospital ese, hasta que entró Fructoso López Cárdenas. Eh, allá en México. Y él fue el que, ordenó a que se terminara el hospital. Ahora, ahora, ¿eh? Y nosotros hemos ido trabajando ahí, pero también cada trienio me han ido cambiando, ¿no? Me van empujando, empujando, empujando. Y ya llegué a donde he estado, hasta ahorita. Ahí tengo ya como unos 20 años, ahí donde estoy ahorita. Ok. Y el puestecillo que tenía, me lo cambió la coca. Ahora me dio uno más grande y ahí es donde estamos trabajando. ¿Qué ha sido para Fernando Sierra, qué ha sido para usted, don Fernando, eh, pues, haber hecho, pues, una familia, un patrimonio, a partir, pues, de la venta diaria de tacos? Lloviera, tronara, hiciera frío, con crisis, pero el taco siempre tenía que llegar al paladar de la gente. Sí, claro, siempre hemos estado allá de los 365 días, nomás los domingos son los que descansamos. Y a medias, porque ya el domingo compras todo lo que necesitas para el lunes, pero en la noche ya se pone la carne para que esté lista para el lunes, para trabajar. De otra manera, pues, no, no puedes, porque eso necesita suficiente tiempo para que se cose, ¿eh? Entonces, nosotros trabajamos así. A hoy, por ejemplo, hoy no se pone, para mañana no hay, pero mañana en la tarde, noche se pone para el lunes. Y el lunes ahí ya, ya estamos a servirle a toda la gente. ¿Te han ayudado en esto a través de los años? Sí. Sí, hemos estado bien. Gracias a eso, mis hijas terminaron sus carreras, mi hijo también, y de ahí ha salido. Gracias a Dios, de ahí ha salido, claro, con una disciplina de trabajo. No hay más que trabajar y trabajar y trabajar en la constancia. De los tacos. Mande. Los títulos de sus hijos salieron de los tacos. Sí, sí, claro, y firme el mensaje. Sí, sí, sí. Sí, ellos, por ejemplo, aquí estudiaron en Lantero González, de ahí se fueron a la ETI, de la ETI, se fueron a Almutolinía, los grandes, el muchacho no, el muchacho se fue a la ETI y después fue con la maestra López Cárdenas. Ah, lo rompió. Ahí, ahí. Era tremendo. A la lluvia, a la lluvia. Y de ahí ya él, ellos se fueron a estudiar a la UAD y el otro se fue a la Valle de Bravo. Él estudió en la Valle de Bravo. Aparte estudió en Tampico, carrera técnica, electrónica, y aparte aquí estudió en el Zacate. Ahí estudió de pailería. O sea que él hace trabajos de soldadura. El arte de hacer un taco, don Fernando, pues uno que lo hace le imprime el corazón, el toque, y no es lo mismo, a veces puede ser alguien más, veo que a veces le ayuda a Fernando, pero no es la misma mano que usted tiene a la gente que está colaborando con usted, ¿no? Porque ya es una microempresa. ¿Qué siente al paso de los años todo lo que ha podido construir, primero una familia, después el patrimonio familiar, después el tema de una marca como son los Tacos Sierra hoy? Bueno, es que sí, realmente la gente, hay mucha gente que ahora que no iba, me decía, oye, haces falta aquí, haces falta. No sé por qué, pero están ellos, ¿no? No, pero tú, como dice, le haces el toque a la... Y se les hace el antojo, vaya, también. ¿Qué quieres de lengua? ¿Qué quieres de ojo? ¿Qué quieres de sesos? ¿Qué quieres de trompa? ¿Qué quieres paladar o lo que quieras? Y si no te tengo la honradez de decirte, no hay. Hay esto, hay otro, y aquello, y eso sí te lo puedo dar. Bueno, pues dámelo, que sea campechanos, ¿no le haces? O sea, ves revuelto de todo. Con eso, ya más o menos te vas dando cuenta que después tu paladar te va pidiendo. ¿Y cuál considera que es el taco más sabroso? Su taco más sabroso, ¿cuál es el de todos? Bueno, el que pide más la gente es la lengua. ¡Es el de Chudisierra! Ayuntamiento 2021, 2024. 2024, 2024, 2024, los políticos. ¡Pura lengua, pura lengua! Sí, lengua. También que les haga una recomendación a los políticos que cuando vayan a comer ahí, que los políticos puedan ingerir tacos de sesos para que ver si se... Sí, porque el de lengua ya está muy gastado. De lengua ya está muy gastado. Sí, muy gastado. Don Fernando, pues, un gusto hacerle un pequeño homenaje en este espacio y que, bueno, que la gente vea que usted es parte del folclor, de la vida diaria. Hoy, pues, veo que ya libró crisis económicas, temas de salud personal, incluso hoy la pandemia. Todo eso le ha pelado los dientes, como diríamos. Sí, claro que sí. Sí, sí, hemos estado bien, gracias a Dios. Hemos tenido muchas cuestiones de higiene en el negocio para que la gente también no se enferme. Porque se enferma la gente, pues, se imagina, está peor la entrada económica, no hay. Entonces, si proteges toda la gente, la gente te tiene ya ubicado qué es lo que tienes de limpieza y de todo. Y ahorita ya hemos puesto unas cosas diferentes a otros negocios. Ojalá y nos imiten en ese aspecto para que la gente esté más sana. Y estando sano, pues, todo el mundo come. Pues, don Fernando, pues, le queremos agradecer mucho que nos haya acompañado. Felicidades. Gracias. Lo vemos. ¿Qué edad tiene? Mándete, 77. 77 años. Sí. No, pues, se ve más jodido. No, ese se ve bien jodido. Mírelo, mírelo. Este cierra malo, se ve bien jodido. No tiene la genética del señor Fernando Sierra, ¿eh? No le aguanta un ritmito de trabajo ahí en los canos. No. ¿De dónde es originario? Yo de las canoas. ¿Dónde? De las canoas. De canoas. De canoas. Ahí lo aventaron en un moisés. Del tren, ahí. En un moisés lo aventaron ahí. Dijeron, ahí palazcalo ustedes. Mi descendencia viene de Irapuato, Guanajuato. Era mi padre. Ella, él y mi mamá era de Zamora, Michoacán. Por eso es güerito de ojos claros. Como los de Guanajuato, ¿no? Sí. En la Sierra Alta de aquí, de algunos municipios de la Huasteca, hay mucha gente así que se vino a esconder cuando la época de la Guerra de los Cristeros, ¿no? Y se vinieron a esconder a la sierra y por eso prevalecen ahí. Sí. Nomás que no hablen. Pero tú viniste oyendo de otra cosa. Gracias, señor. Don Fernando Sierra, le agradezco mucho, mucho que nos haya acompañado. Cuarenta y nueve años vendiendo tacos, los mejores tacos de barroja. Esta semana hay que ir por unos de lengua, ¿no? Sí. No, eso es cada rato. Vamos a una pequeña pausa. Con permiso. Sigue con nosotros en EmsaValles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento. EmsaValles.com Radio.